Estamos aquí en la expedición Napo Aguarico 2021, un proyecto de investigación y conservación de delfines entre Perú y Ecuador. El objetivo de esta expedición es básicamente poder hacer una estimación de abundancia de los delfines en estos ríos, en el Aguarico, en el Napo, en el Yasuní, y ver si las poblaciones se mantienen estables o no. Hay unos conteos previos en algunos de estos ríos, pero esta es la iniciativa más completa hasta el momento para entender la dinámica de las poblaciones de los delfines aquí en Ecuador y Perú. En el caso del Ecuador es muy particular porque somos el país con la atención de cuenca amazónica más pequeño de todos los siete otros países amazónicos. Esto tiene implicaciones serias en la distribución de las especies de delfines. No tenemos mucho hábitat para tener muchos delfines. Todo esto se analiza y posteriormente tenemos indicadores poblacionales como tasa de encuentro que nos van a permitir saber un poco más sobre el estado de conservación de las poblaciones de ambas especies de delfines. Durante más o menos 220 kilómetros hemos podido encontrar 76 delfines. Esto de alguna manera es un hito porque las densidades que hemos venido reportando en Ecuador en los últimos años han sido muy bajas. El segundo objetivo es tratar de capturar dos delfines y ponerles unos transmisores satelitales. Es una primera experiencia que la estamos haciendo aquí en el país. Además de la captura es un río bastante angosto y profundo y no tiene casi zonas de playa. Entonces eso hace que tengamos que adaptarnos como tal al ecosistema, al nuevo medio. Desafortunadamente el nivel de las aguas estaba muy alta y no pudimos capturarnos. Mi expectativa siempre fue que iba a ser bien difícil y ha estado bien difícil hasta ahora a pesar que hemos hecho y hemos dado lo mejor de nosotros. Las lecciones aprendidas son enormes, son muchas. Ha sido muy positivo este trabajo colaborativo entre Ecuador y Perú. Es muy importante que conservamos estas especies porque estos animales no conocen fronteras. Y hoy día pueden estar en Ecuador pero mañana pueden estar en Perú o también en Colombia. Como sabemos tenemos fronteras y necesitamos trabajar en conjunto para la conservación de la biodiversidad. ¡Gracias!